Aquí está Ante 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 ustedes Ante ustedes El El Poder Expansivo El Poder Expansivo Guayana Mr. Isay Parque O And Adri Y Cy Cara O O O O Una matina, me sona el santo Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Una matina, me sona el santo Que no te va a todo un brazo Oh, pati chiano, que está mi vida Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Pati chiano, que está mi vida Que me dicen lo digo I have the time of my love And I never felt this way before And I swear, this is true And I owe it all to you Oh, I have the time of my love And I never felt this way before And I swear, this is true Sonamos, sonamos fuerte Fuerte, fuerte Está mezclando, está mezclando DJ, DJ, Joan, Insuperable, Insuperable Simplemente diferente Hay un lugar, hay un lugar Donde puedes sentir, te puedes sentir El tiempo se detiene, el tiempo se detiene Y puedes hablarle Paso de tu culo en la discoteca El Cazao Caraudio Un único Dios en la discoteca Se llama, DJ, DJ, DJ Baila, baila como dice el DJ Tumba, tumba como dice el DJ Baila linda como dice el DJ Ay guapita como dice el DJ Canta, canta como dice el DJ Bosa blanca como dice el DJ Tupa, tupa como dice el DJ Bosa, goza como dice el DJ Mentirosa como dice el DJ Muy morbosa como dice el DJ Fiesta loca como dice el DJ Bomba, bomba como dice el DJ El tambor como dice el DJ Sin control como dice el DJ Rumba y tango como dice el DJ Más andando como dice el DJ Ya lo sé El Cazao Yo te lo roso Yo te lo roso Yo te lo roso Baila, su harber show Repuestos son las opciones Neumáticos son las redomas Comercializadora regata Comercializadora regata El Gangsao Garantio Tem, 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 tem Lo más nuevo de Ciudad Guayana Lo más nuevo de Ciudad Guayana No te la comas, ladrón Yo ni ven Yo ni ven Aquí está Mezclando DJ Yoa Electro Y yo supirá Y yo supirá Y yo supirá Y yo supirá Simplemente Frente Nada personal Aguila del monte Aguila del monte Aguila del monte El canzado Carabio Aguila del monte Aguila del monte El canzado Se le oyen las voces Como el pavo real Se le oyen las voces Como el pavo real Aguila del monte Frayder Mendez Frayder Mendez Ávila del Monde El diseñador grafico El diseñador grafico Ávila del Monde Ávila del Monde El cansao Garabio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!